Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Yo vendo por hechiceros, ¿por qué me han pagado mal? Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Las flores de mi jardín, con el sol se decoloran. Y mis ojos que son negros, y mis ojos que son negros, lloran por el bien que saben adorar. Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor. Yo soy un cantor de oído. Apenitas, orejero. Primera. Yo soy un cantor de oído. Apenitas, orejero. Voy de cantina en cantina, para templar los recuerdos. Voy de cantina en cantina, para templar los recuerdos. Voy de cantina en cantina en cantina, para templar los recuerdos. Cando, cantando, tristezas y llorando voy de amores Cando, cantando, tristezas y llorando voy de amores Yo soy quien canta la copla en el sol mayor del pueblo No me sujetan las claves prisioneras del sol feo No me sujetan las claves prisioneras del sol feo Si me voy por una samba y me suena chacarera Me pierdo por los memores y me encuentro en las corcheas Me pierdo por los memores y me encuentro en las corcheas Zambita del orejero afina bien el acorde Cando, cantando, tristezas y llorando voy de amores Cando, cantando, tristezas y llorando voy de amores 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 Amores